La de los brillantes de la cumbia Gózalo en tu primer aniversario César Delgado, sonido cis desde el Bronx, New York Eben Sánchez, el maniático dominicano Y todos los maniáticos activos de Nueva York ¡Vale! Recordando el tiempo, siempre juntos tú y yo Trato de buscarte, mi paciencia se acabó Me pregunto si me recordarás Pues tú presente en mí estás Quise parar las tres, solo otra vez ya no sé qué hacer Prometí no llamar, no me pude controlar Necesito hablar Pues no sé muy bien, cómo lograré vivir Escúchala, Steve Los famosos del Bronx ¡Escúchala! Recordando el tiempo, siempre juntos tú y yo Trato de buscarte, mi paciencia se acabó Me pregunto si me recordarás Pues tú presente en mí estás Quise parar las tres, solo otra vez ya no sé qué hacer Prometí no llamar, no me pude controlar Necesito hablar, necesito hablar Pues no sé muy bien, cómo lograré vivir El Tefi, el Tefi, el infamoso Slimy Y todos los infamosos del barrio Motívate, motívate ¡Para que los brillantes de la numbra! ¡Para que los brillantes de la numbra! Gracias por ver el video.